nuestro señor explicaba muy muy sencillo las cosas de tal manera de que todos le entendían eso del trigo y de la cizaña y el campo y nosotros somos personas citadinas pero aún así que seamos personas de la ciudad pues sí le vamos a entender yo creo que sí además la mayoría de los que están presentes también han pasado por el catecismo así que también le van a entender cuando habla nuestro señor que esto de que la cizaña y que la van a echar al fuego y nosotros recordamos el catecismo a qué nos hace referencia del catecismo de lo que aprendimos en el catecismo del fuego del infierno no de que la cizaña de las personas cizañudas van a perderse en el fuego eterno y esto que es del trigo y que va a ser guardado en el granero del gran señor a qué o con qué lo relacionamos con el catecismo que aprendimos que el buen trigo a las personas pues que llegaron a mantenerse firmes en la fe en las buenas costumbres unidas a dios pues van a estar en el granero de ese gran señor o sea en el cielo pues en este domingo y en toda la semana reflexionemos meditemos y hagamos firmes propósitos no solamente teóricos que se quedan en el aire sino bien aterrizados bien concretos que formen parte de nuestra vida para que dios nuestro señor nos conceda conservarnos como buenos trigos o si reconocemos que somos cizaña pues que cambiemos físicamente un trigo de cizaña no se puede convertir en trigo hasta ahorita pero las personas si pueden cambiar y esa porción es que el peor mal hábito si se puede cambiar así que no nos demos por vencido si reconocemos que somos o hemos sido cizaña pues podemos cambiar y llegar a ser el buen trigo del señor pues resulta de que hay una coexistencia del trigo y la cizaña en el campo del señor y aquí surge una situación y es que dios se vale de los malos para prueba de los buenos para nosotros nos puede resultar muy misterioso esto como es que dios se vale de los malos para probar a los buenos pero viene san agustín a ayudarnos y explicarnos un poco de esto diciéndonos que si los malos saben usar perversamente de las cosas buenas como no va a usar acaso no va a saber usar dios bien de las cosas malas y esto pues es una luz en el camino para nosotros nos desvela un poco ese misterio como este dios se vale de los malos para prueba de los buenos o sea que usa de los malos para probar a los buenos en las sagradas escrituras encontramos algo así de que dice dios que que se vale del escorpión de la espada del enemigo y me dicen una tercera cosa para castigar a su pueblo y hay un santo que comenta ese pasaje algo así de que el padre de familia pues que hace para corregir o castigar a su hijo le azota a su hijo con la vara pero después de la corrección que hace tira la vara y abraza a su hijo entonces ya vamos entendiendo un poco esto y seguimos todavía avanzando ¿qué hacen los malos en este mundo? llega a preguntar a alguien y llega a contestar a San Agustín momento, momento contéstame tú primero ¿qué crees que hace la paja en el horno del platero? allí está el horno allí están aquellas piedras que tienen plata tienen oro tienen otros metales tienen impurezas allí está la leña está la paja ¿qué crees que hace la paja en el horno del platero? no creo que esté sin motivo la paja donde se acrisola el oro con esto pues ya vamos entendiendo un poco más cómo usa Dios de los malos para probar a los buenos seguimos avanzando un poco más y resulta de que hay personas que están fuera de la iglesia y ponen excusas para no entrar a la iglesia ¿cuáles son las excusas que ponen los infieles? es que los malos cristianos hacen muchas obras malas ¿cómo está eso? los que están fuera de la iglesia y no quieren abrazar el catolicismo encuentran esta excusa y hasta llegan a señalar luego a alguna persona en particular diciendo ¿cómo quieres que me convierta? para ser como tal persona y esta otra o esta otra pero viene San Agustín a consolarnos a fortalecernos y nos dice no desfallezcas si alguien te dice algo así sino que lo que él busca sélo tú sé buen cristiano sé buen cristiano y convencerás al pagano hasta le salió verso sé buen cristiano y convencerás al pagano claro no le vas a decir no te vas a enorgullecer no vas a señalarte a ti es el que se dé cuenta solo por esa parte y luego ¿qué pasa cuando hay esa que están juntos el trigo y la cizaña? hay un trato de buenos y malos por desgracia hay malos cristianos hay quienes se llaman fieles y no lo son fieles que viven de tal modo que no solo perecen ellos sino que pierden a otros perecen por su mala vida y pierden a otros por su mal ejemplo ¿qué podemos hacer? si vemos nosotros un mal ejemplo no seguirlo ¿qué podemos hacer si nos invitan a seguir un mal ejemplo? no aceptar esa invitación de quienquiera que sea que nos está invitando a hacer una cosa mala en contra de algún mandamiento ¿qué podemos hacer si tenemos autoridad sobre aquella persona? corregirla y si no pero hay esperanza de corrección pues la corrección fraterna eso es lo que podemos hacer y así que se extienda el trigo que se disminuya la cizaña es decir ¿cómo se va a disminuir? convirtiéndose un desembue en trigo y así pasamos a la última parte la paciencia de Dios nos tiene mucha mucha paciencia Dios nuestro Señor fíjense nomás queridos fieles ¿dónde hay trigo y cizaña? o sea ¿dónde están juntas mezcladas en esta iglesia terrena? pero ¿y dónde habrá ¿dónde no habrá trigo y cizaña juntos mezclados? en el reino de los cielos en esa iglesia definitiva de la vida eterna San Juan en el apocalipsis pues la describe esa iglesia celestial pero con palabras humanas pues con lo que aquí él conoce y menciona ahí que el jacinto que el esbaragdo que tantas piedras preciosas que conocemos de aquí y pues menciona el adorno y la majestad de aquella Jerusalén celestial pues en esa en esa iglesia definitiva de la vida eterna no va a estar mezclado el trigo la cizaña solo el trigo y así mientras tanto vemos cada día con tristeza que unos granos de trigo aquí en la iglesia terrenal vemos con tristeza que unos granos de trigo se convierten en cizaña cuántas personas pues que estaban aquí acompañándonos y ya no nos acompañan en la iglesia en la misa dominical cada semana cuántas personas que se acercaban a los sacramentos y ya no se acercan ya no reciben los sacramentos cuántas personas que estaban colaborando en algún grupo de la iglesia en el coro en los acólitos en la acción católica para decir en general pues lo que abarca la adoración nocturna y ya no los vemos más aquí estarán bien con Dios pues alejados los sacramentos es prácticamente imposible porque si llegan a caer cómo se llegan a levantar si no tienen esa ayuda y vemos con gozo por otra parte que unos granos de cizaña se convierten en trigo aquellos que llevaban una vida mala en el pasado y ya no la llevan le hicieron un caso a San Francisco de Sales que les mencionaba al principio tuvieron esa esperanza de lo que dijo San Francisco de Sales no hay peor vicio que no se pueda quitar que no se pueda cambiar por un buena costumbre y lo lograron pasaron desde ser cizaña a ser buen trigo trigo escogido del Señor pues ¿qué vamos a hacer entonces? pidamos por la perseverancia perseverancia en el bien si sentimos que somos trigo si sentimos que somos cizaña pues y nos quedó así nos quedó como anillo al dedo este sermón pues pensemos ¿qué vamos a hacer? para acercarnos a Dios porque si no cambiamos y nos pasamos de ser cizaña a trigo ya sabemos lo que dice la parábola a final de cuenta venderán los cegadores arrancarán toda esa cizaña y será echada al fuego esa es parábola el infierno no y luego el trigo será puesto en el granero del gran Señor esa es parábola el cielo no pues hagámosle caso a nuestro Señor para que si en otro tiempo estábamos alejados de Dios nos acerquemos a Dios si en otro tiempo no recibíamos los sacramentos ahora sí los recibamos y al llevar así el resto de nuestra vida unida a Dios con nuestro Señor en el corazón con nuestro Señor en nuestra vida entonces sí pues podamos tener esa esta justa esperanza por eso pues pidamos diariamente la perseverancia hasta el final de nuestra vida así sea en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo